A Jennifer González y al PNP les encanta echar fango a todo el que se lo opone. Tal vez Jennifer piensa que tú no puedes atar cabos o que tienes la memoria corta. Pero la realidad es que, como dicen por ahí, dime con quién andas y te diré quién eres. Jennifer, el pueblo sabe que eres la líder del partido más corrupto en la historia de Puerto Rico. Yo soy la estaca donde se manen las palmas. Soy Aníbal Acevedo Vila, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje. Gracias por ver el video.